Nos dicen a continuación que generemos una hoja con los siguientes datos, diferentes grupos, en este caso de empleados y diferente cantidad de empleados a un sueldo medio, que creemos un gráfico circular como objeto de la misma hoja, es decir, un gráfico incrustado circular indicando la proporción de las retribuciones totales por grupos, nos han dado cada grupo dos datos a partir del cual deberemos de calcular el que nos piden y después representarlo gráficamente. Bueno, nos vamos a nuestra hoja de Excel en la que tenemos esta tablita y claro, nos dicen retribuciones totales, entonces las retribuciones totales, lo ponemos retribuciones, se calcularán como la cantidad de empleados que tenemos en igual, la cantidad de empleados multiplicado por el sueldo que le corresponde a cada uno, el sueldo medio, podríamos decir. Esta es una fórmula con referencias relativas a las celdas inmediatamente a la izquierda, con lo cual es una fórmula que nos va a servir en las celdas inferiores, puesto que el direccionamiento por defecto relativo, con lo cual siempre será el producto de las dos celdas que están justamente a la izquierda. Y esto es lo que vamos a querer representar. Este es el valor que nosotros queremos representar en un gráfico circular. Bien, los gráficos circulares pueden ser ya tan sencillo como insertar un gráfico circular y el más sencillito, ya lo tendríamos. Claro, aquí lo que ocurre es que no tenemos identificado exactamente cada segmento a cual corresponde. El primero es el azul, pero bueno, es el grupo A. Lógicamente que nosotros querríamos seleccionar un dato, un gráfico que nos dé un poquito más de información. Entonces muy probablemente lo que tendríamos que hacer en este caso es seleccionar no solamente los datos numéricos que van a ser objeto de la presentación, sino también los rótulos que van a tener los rótulos que corresponden al grupo A, B, C y D. Claro, en este caso no es muy sencillo, puesto que si yo selecciono este rango, también seleccionaría este y debería seleccionar lo equivalente que está en esta columna. Son dos columnas que están separadas, tienen otras columnas por el medio. Yo no quiero representarlo todo, porque si yo representara todos estos datos, el gráfico circular, el gráfico circular que me resultaría es un gráfico falso, puesto que lo que representaría seguramente sería el dato que hemos querido así, uno, dos, dos y seis. Es decir, nos fijamos aquí que ha representado únicamente el valor uno, es decir, la primera columna, el número de empleados. Es decir, el gráfico se ha representado, pero es un gráfico que no representa la columna de datos que nosotros queremos representar, que son las retribuciones, sino que ha representado el número de empleados, con lo cual no nos sirve. Nosotros tenemos que seleccionar este rango y este otro rango. Esto lo podríamos hacer de dos maneras, puesto que aquí, cuando tenemos seleccionar el rango, podríamos decirle que nos quitara las columnas que nos sobran. Sería quizás el modo más sencillo de utilizarlo. Por ejemplo, quitar empleados, con lo cual me está representando ahora mismo sueldo medio, que es la siguiente columna, la primera columna de las columnas de datos que están incluidas dentro de los datos que está representando el gráfico y ya si quitamos el sueldo medio, pues lógicamente ya nos está representando las retribuciones que queríamos por según los diferentes grupos. Si nosotros lo que hubiéramos querido hacer esto directamente a la primera, lo que habríamos tenido que hacer es seleccionar los dos rangos que están separados. Lo hacemos como? Seleccionando el primero y después, mientras pulsamos la tecla control, seleccionamos el segundo. Vemos que aquí ya tenemos esta selección doble, vemos que es una selección doble coherente que encajaría, el tamaño es el mismo, con lo cual esta misma altura encaja, con lo cual ya podemos insertar el gráfico circular que nos pedían y volvemos a obtener la representación gráfica de las retribuciones totales distribuidas o repartidas entre cada uno de los grupos.